Bienvenidos al Diaunal, un espacio que nos permite brindar información sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hace unos días la Oficina de Transferencia de Investigación, más conocida como la OTRI de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Bogotá, recibió el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Ciencias. Eso se espera permita fortalecer los procesos de transferencia y generación de conocimiento. Para conocer los detalles sobre esta OTRI nos acompaña la profesora Olga Janet Gómez, que se desempeña como directora de investigación y extensión de la Sede de Bogotá. Profesora Olga, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, un saludo cordial y muchas gracias por la invitación a este paso. Profesora Olga, empecemos este programa contándole a la comunidad qué papel desempeñan las OTRI en el ecosistema de investigación y extensión y transferencia de conocimiento de la universidad. Bueno, las OTRI, conocidas como Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, son un actor importante en el ecosistema y son reconocidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país como ese proceso formal de documentar los procesos que se hacen en materia de propiedad intelectual y de transferencia de conocimiento y para tal fin se establecen unos requisitos muy rigurosos para aplicar a dicho reconocimiento. La Sede de Bogotá emprendió esta labor dada con su trayectoria de más de 10 años de trabajo en materia de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento y por eso, pues, una vez cumplido, surtido ese proceso de reconocimiento, pues, recibimos esta grata noticia para la Universidad Nacional de Bogotá. Profesora Olga, estamos hablando precisamente de la resolución 1926 del año 2022. El Ministerio de Ciencias dejó en firme la OTRI Mentor C de Bogotá. Cuéntenos qué cambia del trabajo que veníamos haciendo con la OTRI al trabajo que vamos a empezar a hacer ahora con el reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencias. Bueno, pues, el reconocimiento es realmente un compromiso que adquiere la Sede de Bogotá. Ese reconocimiento se concedió por tres años y durante esos tres años, pues, estaremos trabajando fuertemente en los diferentes frentes que hemos establecido para nuestra OTRI Mentor. Y, concretamente, pues, nos va a permitir impulsar el desarrollo de spin-off en la Sede de Bogotá. Pues, esto lo hacemos a través de la metodología del programa Mentor, que es la que nos da el acompañamiento a todos los proyectos e iniciativas de spin-off y, sobre todo, pues, esos proyectos de base científica y tecnológica. Por otro lado, pues, trabajar con mayor fuerza los temas de propiedad intelectual y no solamente lo que tiene que ver con protección de los activos de conocimiento, es decir, con la obtención de las patentes y de los derechos de autor, sino también, pues, lo que tiene que ver con esa explotación o esa negociación de esos activos de conocimiento para lograr lograr el fin que se requiere en la transferencia de conocimiento hacia el impacto de estas actividades de propiedad intelectual para resolver problemas sociales y, sobre todo, para que estas tecnologías lleguen a tener un valor social en los diferentes sectores productivos del país. Por otro lado, también dinamizar nuestro trabajo hacia proyectos estratégicos de Bogotá-Región, como es el caso del Distrito de Ciencia y Tecnología de Bogotá. Este es un megaproyecto de ciudad que está siendo impulsado por la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Gobierno y de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este es un proyecto en el cual se busca también tener un portafolio amplio de servicios de ciencia, de servicios de innovación y de servicios a la comunidad en temas de innovación social y de apropiación de la ciencia. Y por eso, para nosotros, este proyecto del Distrito es un tema estratégico en el cual nuestra OTRI, pues, va a interactuar con las empresas, con los diferentes sectores de la industria y nos va a dar la posición tan importante que tiene la universidad como ese foco de desarrollo de conocimiento para un proyecto tan importante como es el proyecto del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, digamos que esos son los frentes principales en los que trabajaremos arduamente y que nos va a permitir darle a todo el trabajo de propiedad intelectual y de transferencia de conocimiento de la Ciudad de Bogotá un mayor empuje a través de ese reconocimiento. Es ese sello también de calidad del trabajo que venimos realizando y que nos enorgullece, sobre todo por los investigadores, por los estudiantes, por los semilleros, que son los que en últimas brillan a través del trabajo de la OTRI. Profesora, usted nos ha hablado de temas como la transferencia de conocimiento, licenciamientos, patentes, acompañamiento a iniciativas spin-off. Cuéntenos, aparte de la OTRI, ¿qué otras instituciones, oficinas, facultades o institutos de la universidad también están relacionadas con ese trabajo? ¿Y ustedes cómo apalancarían ese desarrollo desde la UNAM? Bueno, nosotros en el 2021 hicimos un ejercicio de trabajo en red para poder documentar todas las demás iniciativas y las dependencias que en la Ciudad de Bogotá trabajaban por el impulso a la innovación y a la transferencia de conocimiento y encontramos que existen alrededor de 13 iniciativas que están tanto en las facultades como en los institutos y que nos permiten tener también al interior de la Ciudad de Bogotá un ecosistema interno. O sea, son varias dependencias que están impulsando en los grupos de investigación y en los estudiantes y en los profesores todos estos temas. Documentar esta ruta de emprendimiento, que así lo llamamos, la ruta de innovación y emprendimiento, pues fue identificar también en qué etapas de todo ese círculo virtuoso de la identificación, de la protección y de la transferencia nos permitió reconocernos en qué etapas actuaban cada una de estas dependencias, de estas estructuras y sobre todo que pudiéramos también formar comunidad. Esto es una cosa muy importante en la Ciudad de Bogotá. Nosotros me atrevería a decir que somos una comunidad muy robusta en términos de innovación y transferencia de conocimiento y estas tres estructuras, que muchas están en, por supuesto, con la Facultad de Ingeniería, podemos mencionar a INNOVA, podemos mencionar también el taller de proyectos interdisciplinarios del PPI, que es un ejercicio que realiza el grupo INNOVA, pero por el otro lado, en Ciencias Económicas también tenemos la unidad de emprendimiento, en la Facultad de Medicina y en Ciencias de la Salud tenemos a INNER NOVA, en Ciencias Agrarias también se está haciendo una unidad de innovación en Ciencias Agrarias. También tenemos otras estructuras como en el área de bienestar universitario, donde acompañan el emprendimiento estudiantil. Tenemos otras estructuras ya en la sede de Bogotá, como es el programa de innovación social para los temas de social tech. Tenemos también otras estructuras al interior de la sede, como es el trabajo que hacemos desde el Comité de la Intelectual, el trabajo que hace en sí misma también la PMO de la sede de Bogotá, que acompaña proyectos robustos. Y todas esas formas en que la universidad acompaña e impulsa los proyectos de base científica y tecnológica, es lo que nos permite decir que tenemos un ecosistema interno que se consolida como una comunidad en un trabajo que queremos impulsar en red y por eso es tan importante que los servicios de la OTRI estén a disposición de todas estas estructuras para que sigamos desarrollando de manera articulada todos estos esfuerzos hacia la transferencia de conocimiento, hacia la creación de spin-off o de startups universitarias, porque realmente esta es una tendencia muy importante para el desarrollo del conocimiento. Profesora, pues realmente como usted lo plantea, un enorme reto poner a funcionar este gran ecosistema de comunicación alrededor de lo que sería la OTRI, Mentor Bogotá. Y nos imaginamos que el recorrido para obtener el logro y ese reconocimiento por parte del ministerio, pues también fue arduo. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, pues este proceso arranca ya de años atrás. Nosotros pues en este momento contamos con la fortuna de tener a unos profesionales que son de planta en la universidad que pues aquí queremos resaltar el trabajo del ingeniero mayor, la que de pronto en algunos otros escenarios lo habrán reconocido porque él ya lleva pues más de 30 años de servicio en estos temas, es ingeniero químico, y él ha hecho una especie de también como de trabajo de formador, de formadores, de un trabajo de tener como una escuela donde estudiantes, pasantes, estudiantes de posgrado se han formado a través de ese conocimiento que se ha acumulado a lo largo de los años. También algo de resaltar es el trabajo también de los profesores, porque en esto pues los profesores que hacen parte del Comité de Propiedad Intelectual de la Sede de Bogotá también han sido profesores que se han permitido formarse en estos temas porque pues en esto la universidad realmente tiene una riqueza muy importante de información, pero no todas las veces nos permitimos aprender más de estos temas. A veces creemos que los temas son muy técnicos y que solamente los abogados que son expertos en propiedad intelectual son los que están llamados a ser los especializados en estos temas, pero la verdad que por lo menos puedo contar mi experiencia, empecé una formación que propuso la Alianza Pacífico, que también en términos de trabajo en red, pues trabajamos con las redes y las otras regionales, y allí tuvimos un proceso de formación con algunos profesionales de apoyo y eso me permitió a mí también como seguir impulsando el deseo de postularnos al reconocimiento de mis ciencias, porque casi siempre cuando vemos los requisitos para la postulación decimos no, son muchos los requisitos, es un proceso muy complicado en términos de documentación, de todos los anexos que hay que agregar, de todas las evidencias que hay que poner de manifiesto en estos formularios, pero realmente fue estar impulsando constantemente al equipo de apoyo para hacer un proceso muy riguroso, sobre todo recoger la historia hacia atrás, porque teníamos una historia de más de 10 años de trabajo con las patentes, del acompañamiento que se hace a través del programa Cati, nosotros somos un centro Cati que trabajamos con la Superintendencia de Industria y Comercio en procesos de alfabetización, de acompañamiento en temas de propiedad intelectual, y cuando nos dimos a la tarea realmente de recoger esa historia de 5 años atrás, porque recoger todo lo que se había hecho de tiempo más atrás hubiera sido muy interesante, pero nos hubiera tardado seguramente más tiempo, pero pues nos trazamos una meta y dijimos vamos a tener esta ventana de tiempo, vamos a recoger esta información, vamos a documentar lo que más podamos de los ejercicios de formación, de alfabetización, de acompañamiento, los licenciamientos que se hicieron durante esa ventana de tiempo, vamos a sacar los indicadores, a tratar de levantar todos nuestros procesos, y a pesar de que nos estábamos prácticamente un semestre, seis meses, estar haciendo todo este ejercicio tan riguroso de recopilar esa historia, pues había algo también muy importante, y es que la institución siempre ha apoyado a través de los proyectos de gestión, los proyectos de PUN, y eso pues también había toda una base documental para poder cumplir este proceso tan riguroso. Cuando ya nos postulamos y cuando ya recibimos la evaluación que hacen los expertos de mi ciencias frente al proceso que documentamos, realmente fue muy satisfactorio ver cómo de verdad, que sí teníamos todo un desarrollo, una historia que contarnos, unos procesos que fueron relevantes para el aporte, no solamente en materia de indicadores y de documentación de procesos, sino demostrar que la Ciudad Bogotá, con todos sus grupos de investigación, con todas sus redes de conocimiento, con todo lo que nosotros impulsamos, desde la Dirección de Investigación y Extensión, el comento a la investigación y al desarrollo de proyectos de base científica y tecnológica, pues se siente uno de verdad satisfecho de la labor realizada y pues un agradecimiento especial también en este punto a todos los profesionales de apoyo que en este momento algunos siguen trabajando con nosotros, otros ya no están, pero pues sí fue ese esfuerzo y esa semilla que en este momento da fruto y sobre todo para la institución, porque nosotros pues en esto estamos en un paso muy temporal, los profesores realmente en estos cargos académicos administrativos, pero lo que queda realmente es el producto de ese esfuerzo y sobre todo que la institución siga apalancando estos programas y que ya teniendo este reconocimiento, la OTRI MENTOR queda establecida como un actor fundamental en materia de transferencia de conocimiento. Entonces, por eso es que nos sentimos tan orgullosos y pues tan comprometidos enseguida adelante con esta línea de trabajo tan importante. Profesora Olga, la OTRI recoge un concepto muy importante que es la investigación aplicada. Cuéntenos a qué se refieren y cómo ustedes piensan aplicarlo dentro de los procesos de transferencia de conocimiento desde la OTRI MENTOR Bogotá. Sí, por supuesto, la investigación básica es importante y pues es la base y el fundamento. De hecho, pues todo ese acervo de investigación es el que seguimos nosotros impulsando desde la división de investigación. Pero claramente la investigación aplicada es la que nos permite generar unos productos o unos intangibles de conocimiento que son susceptibles a protección o que tienen un potencial de beneficio social de manera concreta. Y ahí es donde encuentra la investigación aplicada ese camino para generar mecanismos no solamente de protección de esos activos de conocimiento, ya sea vía patente, ya sea vía derechos de autoridad, o bueno, los otros mecanismos que existen en materia de propiedad intelectual. Pero también recientemente, a partir de la ley de spin-off y de la normativa interna que tiene la universidad, la resolución 391, se crea el mecanismo para que los docentes de carrera y sobre todo también a través de la gestión tecnológica y la innovación, que es una modalidad de extensión, los innovadores científicos, los profesores, los estudiantes, los egresados, también tienen mecanismos a través de los cuales pues ellos pueden crear sus startups o sus spin-off. Estos mecanismos de creación de empresas de base científica y tecnológica, más allá de la parte comercial y de la parte económica que puede significar hacer empresa en este país, es el impacto social que tiene llevar una patente a un mecanismo de transferencia concreto con una empresa, de negociación para resolver un problema de país, de aportarle a una solución tecnológica o mediada bajo un conocimiento, un know-how sofisticado de estar en la frontera del conocimiento y eso es realmente lo que beneficia la investigación aplicada. Ese es el camino que tenemos en este momento y que invitamos a todos los investigadores a que más allá de la investigación básica, por supuesto la investigación básica también es insumo para el desarrollo de la transferencia de conocimiento, pero pues la investigación aplicada tiene esa virtud que está más cercana a los problemas que son susceptibles a protegerse a través de estos mecanismos de propiedad intelectual, pero que también se pueden transferir y entregar a la sociedad a través de negociaciones concretas, de resolver a través de la investigación problemáticas de diferentes sectores y sobre todo atender a las demandas económicas de nuestro país, a las demandas sociales de nuestro país y sobre todo que representen un activo concreto de conocimiento. Entonces eso es, digamos, como la virtud que tiene la investigación aplicada y que nosotros creemos que ese es un mecanismo muy importante para llegar a cumplir con ese propósito también social que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Olga, para cerrar, cuéntenos qué esperamos de la OTRI en el corto y en el largo plazo. Bueno, pues queremos invitar a toda la comunidad universitaria, a las personas que de alguna manera se vinculan con la universidad, a nuestros ejemplos, a los empresarios con quienes interactuamos, a que estén conectados con nosotros en la OTRI MENTO. Estamos desarrollando todo un portafolio de servicios, no solamente de propiedad intelectual, sino servicios también de acompañamiento para los proyectos de base científica y tecnológica y generando también una serie de dinámicas y actividades que nos van a permitir estar impulsando la innovación y la investigación. En el mes de mayo haremos el lanzamiento de nuestro CDT, que es un proyecto de regalías que trabaja en red con todas estas estructuras que les mencioné de impulso a la innovación. Y allí vamos a realizar el primer tanque de innovación en salud bajo la alianza entre la Universidad Nacional y Siemens, Siemens Health News, que es la forma como nosotros hemos venido interactuando con otras empresas, desarrollando metodologías de innovación y sobre todo de desarrollo de proyectos de investigación aplicada. Y pues estar muy a la expectativa de todas nuestras actividades, esto para que no se lo pierdan en el mes de mayo, vamos a estar realizando el único tanque de innovación en salud que se ha desarrollado entre Siemens y la Universidad Nacional de Colombia para toda Latinoamérica y realmente este va a ser un evento muy importante. Todos muy invitados a ser parte de nuestra agenda permanente de trabajo y cualquier inquietud, cualquier observación que ustedes tengan o algún proyecto que quieran emprender con nosotros, pues estaremos muy atentos de poder conectar con nuestros egresados, con nuestra comunidad académica. Y pues la OTRI Mentor es una OTRI de servicio. Realmente estamos a su servicio y esperamos que prontamente sigamos desarrollando más actividades. Profesora Olga, muchísimas gracias por habernos acompañado y permitirnos conocer mucho más de esta importante noticia que facilita el fortalecimiento de la investigación en la sede de Bogotá y por supuesto en la universidad. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por el espacio y quedamos atentos a seguirnos conectando. Agradecemos también a quienes nos acompañaron en esta emisión y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural. Proyecto Cultural